En pleno show, Daddy Yankee habló de Duki, Thiago, Nicky Nicole, Litquila y el Osito Huito. La gira con la que Daddy Yankee se despide de los escenarios ha pisado a Argentina con dos presentaciones en el emblemático Estadio Vélez y miles de personas han asistido para ver por última vez al reggaetonero en acción. Durante su segundo show, el Big Boss, frente a las miles de personas que lo fueron a ver, habló de la escena nacional mencionando a grandes representantes como Duki, Litquila, Nicky Nicole, incluso hizo mención de quien fue su telonero, el Osito Huito, que se le considera una promesa del reggaeton argentino por su estilo vieja escuela que nadie logra conseguir en esencia como lo hace él. Muchas gracias a los cantantes que están por ahí, oye, y al Duki que está por ahí, Santiago, Nicky Nicole, Mila, Losito Huitos, de esa gente activo. Muchas gracias papi, mucho respeto, el movimiento que se ha levantado aquí bien duro, respeto a todos los muchachos lo que están haciendo y muchas gracias por tratarme con ese respeto y lo que he trabajado desde bien chamaquito fue para eso mismo, para que todas esas generaciones tuvieran una oportunidad de crecimiento, de alimentar a su familia y pudieran representar su país, este hermoso país como Argentina, mucho respeto para todos ellos y los que están cantando sigan estando duro, mucho respeto, ok, saludos y vidas. Además, detrás del escenario pudimos ver que tuvo un encuentro directo con Duki, Nicky Nicole y Tiago. Es un trabajo increíble, se puede escuchar que Daddy Yankee le dice a los Trabajo, demasiado, bien duro, es un trabajo increíble, muchas gracias a los cantantes que están por ahí, oye, y al Duki que está por ahí, Nicky Nicole, Mila, Losito Huitos, de esa gente activo, muchas gracias papi, mucho respeto, el movimiento que se ha levantado aquí bien duro, respeto a todos los muchachos lo que están haciendo y muchas gracias por tratarme con ese respeto y lo que he trabajado desde bien chamaquito fue para eso mismo, para que esas generaciones tuvieran una oportunidad de crecimiento, de alimentar a su familia y pudieran representar su país, este hermoso país como Argentina, mucho respeto para todos ellos y los que están cantando sigan estando duro, mucho respeto, ok, saludos y vidas.